Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Ana y bienvenidos a Anamay, espero que les guste este video. Si vieron, ahora están conmigo, perdón si se escucha más la música que yo, espero que les vayan a encantar este canal. Lo que voy a hacer aquí es, igual que yo creo que todo eso, creo que es, y mi sentido es, porque mi computadora está en mi canal, no, pero yo creo que no te voy a hacer, pero está en mi canal, lo puedes ver en la descripción de mi canal. Y si vieron todos los videos, no puedes ver, igual que yo, eso va, bye, bye.